Hola guapísimos, aquí Arex777 y comenzamos en la misión Le damos a la O Ponemos una ahí y nos ponemos con la pistola Se acaba el timbre Bien, nos matamos con la bomba que teníamos antes Cambiamos Las matamos Y nos matamos Vamos Vamos, vamos Le ponemos una bomba Ay, ay, on arriba Lo matamos No Este es nuestro No 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 de los mil likes. Con el lobo nos van a matar. Los curamos. Los despellejamos. ¡Qué asco! ¡No, un momento! Los curamos. ¡Gracias! 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 ¡Nos mataron! ¡No pasa nada! ¡Iniciamos! ¡Gracias! ¡Sip desiertos!! ¡Iniciando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡OS Southern Jehá! ¡¡Que? ¡S Tigers! ¡Chef! Vale, nos vuelven a matar Lo matamos Curamos, curamos, curamos rápido Perdón, nos va a curar